La Universidad Tamolipeca estuvo presente en el segundo foro consecutivo de energía solar, que tuvo como objetivo el impulsar el uso de este recurso en el estado bajo el lema cómo ahorrar con paneles solares y contribuir con el cuidado del medio ambiente. Al evento asistió el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, quien habló acerca de la importancia del uso de las energías renovables y sobre el trabajo de Tamaulipas con el gobierno de la nación para competir contra los países de todo el mundo, ya que México no se puede quedar atrás. Cabe destacar que en el foro estuvieron presentes alumnos de la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios, acompañados del Dr. Oscar W. Aguilera Rodríguez, rector de la misma, así como el Dr. Pedro Yervides Cuevas, director general académico, teniendo la oportunidad de ver la serie de conferencias acerca del tema y recibiendo información a través de folletos. Entre los temas se habló sobre generación distribuida, una visión regional, regulación de generación distribuida y abasto aislado y generación local. Nuestra Casa de Estudios sabe que el uso de las energías renovables es un tema de gran importancia en la actualidad, es por eso que se encarga de que sus alumnos puedan ser partícipes en este tipo de eventos para que puedan acceder a mayor conocimiento, el cual será de vital importancia para su formación como futuros profesionistas. Para Utenoticias, Alejandro Nava.